...y encontré algo que me dejó absolutamente sorprendido. Y nació este poema. La mentira de la ombra. Ella cree que es el otoño el que hace caer las hojas de la parra, pero es la ojera del poder. Cree que es el viento del norte el que mueve sus frágiles prolongaciones de enredadera sobre el viñero, pero es la brisa tropical del pasillo. No sabe del engaño, desconoce la mentira de su otoño y cada tres o cuatro meses carga de nuevo sus fracinos. De no ser así, moriría de estéril. Terminaría su vocación de vino y boca fresca. La mentira más dulce que devuelve en cada estación la vida. Para poder dar el vino y la uva en esta zona donde no hay estaciones que engañan a la parra cortándola y luego quitándole las hojas como si fuera que se me estuvieran cayendo. Eso me pareció así alucinante. El poema lo encontré ahí. Y entonces, aunque este poema ya lo he leído algunas veces, vamos a poner a dialogar a la uva con este cerezo. En memoria, esto está hecho en el Portrait Center, en el nuevo memoria del Portrait Center. Sonrijo a la par de la chica japonesa a la que solo me retomo una fotografía debajo de mis ramas apenas florecidas. Un poco de viento dice un regla mes con el que me sostengo de nuevo en el centro de este parque al que vienen los que no puedo olvidar. El ruido de la ciudad se desplazó. Apenas silencian los gritos que escucho todavía de los que volaron enterrados por entre los cristales. Las preguntas de los que no encontraron el camino de regreso, el llanto de los que no han podido dejar de llorar. Mientras anochece y las luces encienden los nombres grabados en la piedra y sobre las nueve edificaciones, altas, cada vez más altas, el último sol de la tarde crea el caliposcopio de reflejos y sombras. Yo, el único de los niños que sobrevivió al horror, escribo con pétalos en el suelo una nueva historia. Y ahora, un poco en desorden, estos son algunos de los poes pacientes que han nacido últimamente. Yo escribo con, se nos ha hecho el paciente desaplicar. Tacón y punta, este andar y no llegar al parque alegría. Tacón y punta en la jornada, aceite y agua, veinticuatro horas y sesenta segundos por minuto. Este querer amar y tener miedo, de mi lobo por dentro, siempre en la seguridad. Cuenta que se pesa en la guitarra, pero se vuelve arco y me dispara. Andar y no llegar. Tacón y punta, aceite y agua, la jornada. Veinticuatro horas, sesenta minutos por segundo. Ya le da una luz para Nicolás Fernández, que es un sobrino para mí. Este es el parque de la minapoteca de Sao Paulo. Miro a la joven que se dobla sobre el banco a la sombra del árbol, mientras la temperatura del verano permite las horas de las calles de Sao Paulo. Observo su perro elegido, su cuello carguísimo, sus pies sin zapatos. Alguien me dice que la chica es en realidad prostituta y que el hombre a pocos metros la está promocionando. Yo prefiero pensar que es una de las estatuas griegas que vigilan un poco más atrás el estambre del parque. Quizás la propia Diana, escapada del mármol, a refugiarse del calor bajo las frondas de los pavos de ferro, pavos mulato o pavos yacarín, nombres dulces como dulce, su cobijo y frescura. Mientras salimos a encontrarnos con el río humano que baja a la estación del metro, ella permanece inmóvil en el banco, quizás de nuevo convertida en piedra, en silencio, en estatua. Otoño. Es otoño. El viento arrastra este lento desprenderme de los árboles, como si hubiera vuelto de la guerra, con una herida en la pierna y las manos en vueltas en pañuelos. En estas tres primeras semanas una batalla fue a muerte, pero nadie ganó ni galeta un poco nada. Nadie pasó por encima del amor, ni el amor pasó sin piedra para probarse una caricia. El reloj de la sala me recuerda que es hora de volver a la batalla. Gracias.